Bueno, ellos se acercaron hasta aquí porque querían respuestas respecto a una obra de gas que se está llevando a cabo en la institución ESA, ya que la semana anterior, el día lunes 8, el día 8 precisamente, no recuerdo si era lunes, la empresa Copetel, que es la proveedora de gas a Granel, ha realizado una inspección en las instalaciones de gas y ha encontrado una serie de detalles que tienen que refaccionarse, entonces ha dado la orden de llevarlos adelante con cambios de algunos artefactos, revisión en la instalación y algunos detalles en cuanto a la ventilación del espacio de la cocina. Recordemos que este es el mismo examen que se ha realizado en todas las instituciones educativas del ejido urbano y también de la zona rural. Sí, en realidad no se ha realizado en todas todavía, se va realizando por tramos y bueno, esta es una escuela que tiene hace poco una instalación nueva, una prueba de hermeticidad realizada hace muy poco tiempo, pero igual se encontraron detalles que hay que tenerlos en cuenta y que es necesario sí o sí suspender las actividades escolares para el resguardo de estudiantes y trabajadores e intervenir inmediatamente en las instalaciones. Bueno, estamos hablando de una institución que tiene, ¿cuántos alumnos aproximadamente? Alrededor de 140 alumnos. ¿Todos ellos en el mismo turno o diferentes turnos? La escuela cuenta con espacio de trabajo en las áreas pedagógicas en el turno mañana y por la tarde se llevan adelante los talleres. Bien, entonces a partir de esta inspección y de estos trabajos, ¿cuánto tiempo llevan sin tener actividad educativa? Hace una semana, exactamente una semana, nosotros inmediatamente de recibido el planteo de la empresa Copetel, derivamos el pedido al municipio local. Ustedes saben que el mantenimiento de escuelas está conveniado con el municipio. Desde allí se pone una persona, un gasista matriculado, que tiene que ser de primera línea, porque es distinto al trabajo de otras empresas, y la persona está trabajando, hubo algún inconveniente con el plano de la escuela, que no estaba en Copetel, se está trabajando con eso, y durante esta semana se terminarían las tareas de revisión, hay que hacer la revisión completa de toda la instalación, de todos los artefactos y de toda la ventilación del edificio. ¿Qué pasa con los docentes y con este plan de contingencia que se ha aplicado en otras instituciones? Los docentes en principio estaban ubicados en una escuela, pero ahora les ofrecimos otro espacio, que es el CEA 3, que es más cercano al CEA 23, para que puedan tener este intercambio con los estudiantes. Ustedes saben que la reglamentación en educación prevé que cuando ocurre una situación extraordinaria como esta, de tener que suspender por tantos días las actividades, se debe realizar por parte del equipo directivo y docente de la escuela, un plan de contingencia para la recuperación de esos contenidos. Esto quiere decir que se preparan trabajos prácticos, si se da un intercambio con los estudiantes y con las familias para no perder el contacto con los alumnos, y esto siempre tiene que estar avalado por la supervisora. Bien, ¿esto se ha realizado? ¿Hay algún avance en esta cuestión? Creo que hasta la fecha no se ha realizado el plan de contingencia, lo desconozco. Según lo que se conversaba hoy, por parte de los docentes que acompañaron a los padres, desconocían que esto debía hacerse y el director no se ha pronunciado sobre ese tema. Ellos entendían que un plan de contingencia era trasladarse a otro edificio, y la realidad es que no, que no se cuenta con un edificio que pueda albergar 150 estudiantes, más los profesores, porque no tenemos en el bolsón un lugar que pueda cobijarlos, pero bueno, cuando me refería al plan de contingencia hablaba de esto, de poder realizar trabajos extras para poder recuperar esos contenidos que no se han dado en esta semana de clases. Gracias por ver el video.